¡Fuerte y poderoso como la energía de los Chaucha Kings! Llega el plato fuerte para todos ustedes, mi querido Juanito Fernández desde CafeEcuador.com ¿Qué nos tiene hoy día Juanito para la People? Hola, hoy día vamos a elaborar un arroz chaupa, un arrocito muy tradicional de la cocina peruana Productos esenciales, jengibre, cebollita o cebolleta también Que se la conoce especialmente la parte verde, que es una cebolla de verdeo La salsa de soya, que muchas veces repetimos que no es igual que la salsa china, que la salsa de soya es diferente Vamos a utilizar un poco de aceite de sésamo, este aceite de sésamo es ahumado, está muy bueno Una pequeña cantidad de aceite, vamos a hacer una tortilla de huevos que también tengo un poquito de soya Vamos a utilizar un poco de cebolla paiteña cortada en brunoise, cortes muy finos Correcto, y carne de cerdo en este caso para poder complementar nuestro plato Picadita y chiquitica y dice así Salsa de soya para el arroz chaupa Huevos Arroz Arvejas Sengibre Sobolla paiteña Aceite Carne de cerdo Aceite de ajonjolito ostado Ah, y perejil, paso uno mi querido Juanito Paso uno, vamos a empezar a trabajar el tema del arroz Ojo con el arroz Olla de presión, el arroz es fundamental dentro de este proceso porque el arroz tiene que no ser muy pasado No tiene que ser un arroz un poquito soposo o un poco de más cocinado, tiene que salir en el punto un poco duro El éxito para hacer este arroz ¿Con sal o sin sal la pregunta? Con sal, un poco de sal No mucho en exageración porque acuérdense que la soya tiene cantidad de sodio y la sal esta hace que nos transmita ese tema del tema de sal Correcto Acá tenemos nosotros el arroz, lo estamos con un poquito de sal en la olla de presión, vamos a incorporar una pequeña cantidad de aceite Correcto Y lo vamos a empezar a freír, lo hemos hecho ya con un poquito de tiempo Cantidades de agua Cantidades de agua Mi querido Juanito porque a veces preguntan y la gente tiene miedo a hacer en la olla de presión y en realidad el arroz más rico y graneado sale en la olla de presión Al menos estamos acá en las alturas 2.800 metros ¿Qué anda por ahí, vea, mi hija Martincito? ¿Qué anda haciendo? Está podando la planta, ¿qué, mi hija? Perdí el celular, mi hija Ah, ya, suele pasar Acá está el celular, mi querido Martín Gracias, gracias Ok, en cantidad de agua básicamente si nosotros colocamos en una olla de presión Tomemos en cuenta dos cosas, que puede ser que tomemos, que sea dos partes de agua y una de arroz Correcto O la otra sería de que si está en la olla de presión, colocar por lo menos unos dos dedos arriba de agua de la cantidad de arroz que tenemos y va a salir excelente Porque Juanito lo único constante en esta vida, lo único constante en esta vida es que por cada una de arroz, dos de agua Exacto Miren, acá tenemos agua hervida, hay que trabajar en este proceso, agua hervida, vamos a trabajar en el arroz que estaba previamente ya frito con una cantidad de aceite Correcto Vamos a colocarla poco a poco Correcto Y listo Y listo A partir de esto, lo que vamos a hacer, cuando él empieza ya a hacer el primer sonido Exactamente vamos a tomar por reloj siete minutos de afuera Desde el primer pitazo Desde el primer pitazo O desde que empieza Desde el primer pitazo Juanito interfiere mucho si es que el arroz lo hace en la costa o en la sierra, tiene que ser siete minutos igual Si es que es en la costa o en la sierra, va a ser lo mismo Va a ser lo mismo, perfecto Pero puede ser un poquito más rápido en la costa, a lo mejor le damos unos cinco minutos Cinco minutos puede ser Pero tendríamos que retirar la olla y dejar que se enfríe Y que salga el vapor En su propio estado, no levantarle la presión y sacar eso, sería muy importante Eso es importantísimo cuando se la arroz, deje que el vapor salga solo Acá tenemos jengibre, el jengibre está picado bastante fino No es cierto que va a ser ya para preparación del saute Correcto Vamos a utilizar un poquito de cebolla paiteña, no perla sino paiteña Vamos a cortarle igual en brunua que se conoce en cocina o cortes en cubos pequeños Correcto La cebolla blanca o la cebolleta de verdeo la vamos a utilizar pero dentro del proceso de finalización Correcto Para aportar únicamente ese aroma y ese sabor que se necesita tenerlo Y ese crujientito rico que me da la cebolla Exactamente Muy bien Ya, no se olviden si quieren revisar la receta paso a paso Visitar la página de YouTube de Saboreando a la Mañana Para que puedan ver nuevamente el proceso de la receta O ver en los procedimientos también en la página de casaecuador.com Donde puedes ver todo el paso a paso de cada una de las cosas Listo entonces nos vamos a quedar junto a Juanito aquí preparando la mise en place de todos los cortes Todo lo que esté listo porque más adelante la receta en realidad toma poco tiempo Pero es importante que usted ponga atención a todos los consejos que nos va a dar Juanito hoy Así es que pilas con eso volvemos en instantes ¿Alguna instrucción previa Juanito? Solamente vamos a batir los huevos con una pequeña cantidad de soya Ya Y vamos a proceder a hacer una tortilla para luego como parte de mise en place de la empicada Es una receta que se la hace a la minuta ¿No? Es una receta que sale la orden y enseguida se trabaja si tienes todo En un wok hasta temprano Es rápido exactamente Vamos a hacer un llamado Juanito por favor Ya se acaba febrero jefe Queremos la cocina a gas Gracias jefe Ah no la voy a tener Nos la prometiste Por lo menos no me dijiste el próximo mes hermano Lo peor de todo es que nos la prometió y nada Eso es el jefe así siempre es Ahora no Checho ahora no Suficiente por hoy jefe Listo damas y caballeros Volvemos en instantes con Juanito y el plato fuerte acá Desde casaecuador.com Nos vamos a ver ahora a la vez de Akari que tiene algo importante que decirnos El plato es fuerte Como fuerte es el amor por ustedes queridas amigas televidentes Es el mes del amor Hashtag yo te quiero Díganos todo lo que quiera De verdad Hashtag yo te quiero Esta es la semana del amor Tendremos muchas sorpresas Por algo tenemos este especial musical también junto a Chaucha Kings Y nada más amoroso que hacer una receta rica Sobre todo rica y fácil como la que está preparando Juanito Ahora vamos entonces Juanito con la tortilla ¿Verdad? Si vamos a trabajar la tortilla de huevo Acuérdense que le pusimos una pequeña cantidad de soya Ajá Para que genere sabor y también que tenga ese hilo conductor hacia donde vamos a hacerse de arroz chaufa Que el plato creo que el tema principal aquí el aroma le va a dar el tema de la soya y el aceite de agonjolito tostado Que tiene un sabor extraordinario Complemento esencial el jengibre que serían tres ingredientes básicos de la cocina peruana para poder tener y crear un plato espectacular ¿Sabe cuál es uno que me gusta a mí Juanito? Que suelo comprar y hoy que tengo y utilizo en varias recetas Es del Five Star Powder Este polvo de cinco estrellas que se encuentra baratísimo en estos lugares donde hay comida Ingredientes, oritales, es muy rico Tiene un sabor a cardamomo, anís destrellado Y le da un toque espectacular a los chaufas y a todo tipo de preparación Así que les recomiendo Oiga, comprese algunas cositas de estas que tenga guardadas Ya se encuentran en las ciudades este tipo de ingredientes y realmente es muy rico Confirme Juanito Confirmado, vamos a tener aquí un poquito de ají Esto es algo que se lo puede adicionar si deseas o no a la receta Pero realmente el toque que le da es espectacular este tema del ají también Lo vamos a preparar en dos versiones El uno con un picor con este tipo de ají Y el otro que es del clásico Únicamente utilizando lo que es la soya El sésamo, utilizar la cebolla Miren aquí ya tenemos picadito la cebolla Si ustedes ven La cebolla tiene un, no se lo hace en cortes finos Si no se lo hace en forma de rondel Les voy a explicar como, miren Un poco acescado Y hacemos cortes un poco transversales Sí, ¿no? Para que la cebolla te quede en este sentido, ¿no? Quede en este sentido para poder después Adicionar esto ya en el final del proceso del arroz Donde va a crear ese aroma que necesitamos Para el siguiente paso necesitaremos ya un wok muy grande y muy caliente Para ir preparando el chafa Por ahí va la tortilla Y vamos a buscar el wok Entonces más adelante volveremos ¿Hasta ahí estamos bien por lo pronto, Juanito? Hasta ahí estamos bien, no te olvides Estamos de matrícula abierta Dígalo Visita las páginas y las carreras que tenemos en las carreras de gastronomía Pues espectaculares para este mes de marzo No te lo puedes perder Ojo con eso Dicho eso, entonces Nos vamos en este momento a ver a Don Martín Estaba aquí a Don me da Chico Me dejó preocupado con lo de heavy A mí con lo de chico, hermano Ya me acerco a los 50 años y me dicen Chico, qué emoción Chico, todavía Es que es porque estoy yo Si no estuviera yo ya fueran señores Pero yo le pongo el chico a ustedes Muy bien, Juanito, no se deje A ver Segunda parte Vamos a explicarles Aquí ya tenemos cebolla paiteña Ojo, paiteña Un poquito ya picada en brunoise Un poquito de ají Porque vamos a hacer dos alternativas Acá tenemos el jengibre Tenemos la tortilla de huevo Que la hemos cocinado con un poco de salsa de soya Y la picamos Acá ya tenemos la cebolla El cilantro que lo vamos a deshojar No a picar, sino a deshojar La arvejita que ya está previamente precocida Y otro elemento sería la carne Que tiene que estar ya sellada Por lo menos a un 80% Para luego de esto Que sea sellada Pasar recién a hacer el arroz chaufa Son dos partes diferentes Oiga, vamos a colocar Me gusta esta receta Porque también se la puede hacer Digamos un poco más light En ciertos ingredientes Pero ahí la mayoría se ve muy saludable Sí Sí Y la alternativa también, Martín Que acá podemos reemplazar A veces Con pollito Con pollo Con camarón Podrías hacerlo O hacer un mixto También podría hacer el mismo proceso Ese es el favorito de Bebeto Entonces Bebeto escucha Le puedes poner camarón Le puedes poner pollo Le puedes poner todo lo que quieras Acá tenemos ya el arroz Que hemos trabajado Como les decía Siete minutos A partir del primer pitazo Tomamos el arroz Tomamos el tiempo Y retiramos del fuego Para después tenerlo listo Y se queda aire largo Exactamente El arroz tiene que salir un poquito No duro en el tema de que le falta No, sino en el tema de textura nada más Igual va Eso va al wok Igual Exacto Se mezclara después Claro que sí Entonces trabajamos la carne de cerdo La carne de cerdo El cerdo se le pone algo Mi querido Juanito Aquí tiene un poquito de aceite Y lo que sí puede ser Es para que vaya cogiendo ese aroma Le vamos a poner un poquito de aceite de sésamo Como que tenemos acá Ya se encuentra en los supermercados Ojo, ¿no? Ese le da el toque Y el saborcito pues asiático ¿No? A un malo rico Después del aceite de sésamo Igual para hacer el saute Ya con el arroz Con las arbenzitas La cebolla El jengibre Exactamente para poder Generar o tener Este proceso Correcto entonces Mira Ahí estamos por lo pronto ¿Cuál sería la instrucción Que nos queda Juanito? La instrucción sería Terminar este proceso Tenemos todo el templado listo El arroz listo Y después vamos a calentar el huevo A una temperatura elevada Para después de empezar Y hacer un saute correcto Para que salga ese sabor ahumado Que nos aporte el huevo Por temperatura Señor Usted lo ha dicho Entonces Este será el paso pendiente Por favor Lo que está haciendo Nuestro querido Juanito Es sellar esta carne Como son muy pinitas Estas tiritas No demora mucho Lo va a sellar a un 80% Para que quede jugoso también Y luego tengamos el último toque Ese arroz chau Que se lo puede hacer Es rico Aceite de ajonjolito El tostado Es lo que le da Este aroma Que ojalá algún día La televisión Pueda transmitir Con aceite Listo Listo Estamos de ahí Y la siguiente parte Pues terminamos Y cumplimos con todo el proceso No se olviden El jengibre El jengibre Tiene que ser Jengibre fresco Picado Bien fino Para no tener Disfrutar La tenemos Sale la carnita Y luego volver No necesitamos procesos largos Cortes prolijos Y pequeños Listo mi querido Juanito Me está maltratando el jefe Ojo con eso Abogado de Adadares Me está maltratando el jefe Por apuntador Hoy en sala legal Mi jefe me maltrata Por audífono No se lo pierda No mentira Más adelante Un tema interesantísimo En sala legal Don Martín Quintana Compra el comercio Se va a informar Y además Va a tener un disco Espectacular Gran regalo La sacaron del estadio Muy bien muchachos Un aplauso Se ganaron el Chao Rafan Es una edición limitada Ese disco Se va a acabar Antes de las 10 de la mañana Así que pilas amigos Ahora si Juanito ¿Cuál fue el último proceso De mezcla? Cuéntenos En que orden fueron los diferentes Venga mija linda Vamos Primeramente lo que hicimos Es colocar la cebolla Con el jengibre Un poquito de aceite Empezamos a sofreírlo Luego incorporamos Un poco de lo que es El aceite de soya Y el aceite de sésamo Para generar un poco Ya en lo que es El tema del cerdo Empezamos a mezclar Con el arroz Y a darle ya la preparación Hasta ese toque final Ojo El sartén Tiene que estar bien caliente Para hacer este proceso Para poder tener Y generar estos sabores Que realmente despiertan Los aromas En el tema del jengibre La soya Si hablamos por ejemplo De la cebolla Que esté muy fresca Pero pues Que los chicos de Chachaquín Le den vuelta A ver muchachos Hay con cuchar Aliciadito 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 A ver A ver el liciado No se queme la boca Porque después ya no puede cantar Juanito Fernández A ver Muy bien Muchísimas gracias Por estar en nuestra sintonía